Hola, soy Ricci, he preparado este esfuerzo para ti con todo mi amor. Espero que te guste. Bienvenidos, esta es mi tributo moderna a Aldo Colombini. Me gustaría contarles una historia sobre la Irlanda. Es un país maravilloso en Europa. La Irlanda es un país muy grande y por eso tiene muchas legendas. Uno de ellos es los lepercán. Estos son unos pequeños, pequeños, verdes. Son básicamente dos grupos de lepercán. Este es el grupo que pintan los bosques y los bosques. Pero a veces es un grupo lento y se vuelven a dormir. Y este es el grupo más importante. Porque este es el grupo que pintan el cielo y las lluvias. Ahora voy a contarles cómo funciona el mundo real. Desde la creación de las Uniones, el trabajo no es más lo que era. Incluso los otros, los que pidieron para vacaciones. Tienen que promover uno de los que pintan los bosques. Pero, desde que él se quedó dormido, todos se quedaron dormidos. Otro lepercán, los que pidieron para vacaciones. Y los que promoverían un segundo lepercán. Y todos se quedaron dormidos. Y todos se despertaron. El siguiente lepercán por vacaciones. Y se promoverían a otro que llegaron a dormir. Naturalmente, los demás seguían él y todos se despedieron. Despite being a dormir, se siguen a la vacaciones. Porque los Duniones no se esquecen. Se promoverían el último lepercán para pintar el cielo. «Los chicos, despertamos, necesitamos ir a Gork» Y todos despertaron Uno de ellos dijo «Actualmente, todavía estoy dormido, pero voy a despertar» No problema Yo, por otro lado, estoy despertado, pero quiero ir a dormir Está bien En el final, todos tomaron vacaciones Pero ya sabéis cómo es esto El pesimista en el grupo pregunta ¿Cuándo terminaremos el trabajo si estaremos en vacaciones? Alguien respondió ¿Pero qué trabajo tuvimos que hacer? Bueno, hoy ha lluvido y luego salió el sol Así que tuvimos que pintar el río Y luego salió el sol nos correspondería hacer el arcoíris Oh, el río Bueno, solo un poco de magia Y podemos hacer el río Y podemos hacer el río Ya lo tenemos hecho Así que... Y siempre está al final del río El arcoíris Pots de gordo Sí, aquí están las sollas de gordo Así que ahora tenemos suficiente dinero Para continuar la vacación Y siempre está al final del río 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias.